Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien esos días que no hemos tenido oportunidad de encontrarnos y tener nuestras clases como siempre. Pero no se preocupen chicos que en modo de resumen vamos a recuperar aquellas clases que no se pudieron dar. Así que vamos a empezar con la clase. Bien chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la validación de datos y vamos a entrar un poquito con fórmulas en Excel. Bien, entonces, ¿qué podemos decir sobre una validación de datos? La validación de datos me permite configurar la entrada de valores en una celda o rangos de celda. Por ejemplo, yo acá ya tengo mi cuadro formado. Es un horario de lunes a viernes de todas las actividades que yo puedo realizar. Aquí están todas las actividades. Ahora, ¿qué me permite la validación de datos? Lo que me permite es colocar alguna actividad pero, pero ya se puede establecer ahí sin escribir uno por uno. ¿Y cómo es eso, Miss? ¿Cómo me aparece otras opciones? ¿Qué puedo hacer? Bien chicos, para poder validar todas estas actividades aquí sin estar escribiendo uno por uno porque uno fácilmente agarra allá desde las 4 de la tarde hasta las 5 yo veo tele, veo tele, tele y al día siguiente hago otra actividad, otro, otro, otro. Pero para no estar escribiendo para evitar hacer todo eso, entonces Excel me da la opción de validar datos. Entonces vamos a ir a la opción validación, datos y me voy a ir a validación de datos pero antes chicos me olvidaba se tiene que elegir las celdas en las cuales voy a validar estos datos ahora sí, en datos me voy a validación de datos, hago clic ahora, aquí en permitir voy a poner la opción lista porque lo que tengo acá es una lista origen hago clic aquí y me voy a las celdas donde ya tengo todo lo que uno puede realizar en estos horarios ya está, ya lo escogí aquí ya me he validado esos datos hago clic aquí otra vez y presiono aceptar uy pero Miss, no pasó nada acá si presiono chicos celda por celda se darán cuenta que apareció un pequeño cuadradito con un triangulito en todas las celdas aparece lo mismo ¿qué pasa si hago clic aquí? miren como Excel ha reconocido cada actividad que puedo realizar en este rango de horario lo mismo sucede acá lo mismo pasa aquí entonces fácilmente hago clic aquí puedo poner de 4 a 5 voy a realizar una lectura el martes voy a descansar el miércoles voy a cenar un poquito más tarde voy a estudiar y así sucesivamente uno pone lo que va a realizar durante la semana y lo mismo hago acá abajo selecciono todo validación de datos configurar permitir lista escojo el origen hago clic acá y aceptar y me va a aparecer lo mismo lo mismo hago abajo selecciono las celdas validación de datos configuración permitir lista el origen selecciono lo mismo hago clic acá aceptar y aquí puedo escoger las actividades que puedo realizar en el rango de horario yo sé que muchos a estas horas de 5 y 15 a 5 y media pueden estar tomando un pequeño lonchecito quizás están cenando o algunos se pondrán a ver televisión ¿no? otros miran tv otros juegan otros cenan y así simplificadamente puedo poner lo que yo realizo durante la semana aunque cada semana puede variar así por eso se colocan distintas acciones bien chicos eso es con respecto a validación de datos solamente es poner las acciones que puedo realizar en este rango de tiempo nada más así que vamos a empezar un poquito a colocar fórmulas en excel para eso me voy a mi otra hojita bien chicos no se vayan a asustar aquí excel resuelve todas las operaciones matemáticas de una manera fácil y sencilla solamente es aprender el orden de las fórmulas y todo está solucionado ahora acá vamos a aprender a calcular un porcentaje aunque yo sé que ustedes ya deben saber la regla de 3 simple por ejemplo acá he hecho un cuadro sobre el analfabetismo en algunas provincias por ejemplo tengo el apurímac la cantidad de habitantes y el número de analfabeto lo mismo sucede en huancabelica cantidad de habitantes y número de analfabetos lo mismo pasa en huánuco cajamarca ayacucho cusco y puno cada provincia tiene su número de habitantes y la cantidad de personas analfabetas entonces cómo puedo hacer para hallar el porcentaje de estas dos cantidades pero no se preocupen chicos no van a sacar su hoja ni su lápiz o lapicero aquí en excel lo vamos a resolver de una manera fácil pero antes de empezar a hacer el porcentaje primero tengo que configurar estas celdas para eso voy a alejarlo un poquito me voy a inicio y inicio en el comando número me voy a ir a general pero antes antes chicos primero voy a seleccionar toda la columna en la cual voy a hallar el porcentaje ahora si me voy al comando número general general y aquí me dan varias opciones pero lo que voy a hallar va a ser porcentaje acuérdense chicos posiblemente la tarea venga de acá así que como les digo voy a ir aquí a porcentaje y solo le voy a hacer clic y ya se activó en porcentaje acá mismo me dice porcentaje ya está en porcentaje ahora sí chicos vamos a empezar con la fórmula para hallar la regla de tres simple tengo que saber que se tiene que multiplicar por 100 ahora como es eso mismo pasito a pasito les voy a decir para que podamos llegar al porcentaje primero en excel tienen que acordarse siempre que toda función empieza con igual siempre chicos en cualquier función empieza con igual de ahí se pone el nombre de la función pero ahorita no vamos a trabajar con algún nombre de alguna función vamos a hacerlo de frente entonces empiezo con el signo igual abro paréntesis y voy a poner el número de analfabetos el número de analfabetos y esto este dato lo multiplico no me apareció la multiplicación aquí está lo lo multiplico por 100 por 100 por ciento cierro paréntesis y como acá chicos en la regla de tres simples se pone acá una rayita y abajo va el total acá es excel acá no puedo hacer eso pero entonces lo que voy a hacer va a ser dividir entonces ahí pongo entre el total de habitantes le hago enter y me apareció el porcentaje eso es todo chicos aplicamos la regla de tres simples con estos datos y ya está voy a hacerlo otra vez acá pongo igual abro paréntesis el número el número de analfabetos multiplicado por 100% por 100% cierro paréntesis entre el total y hago enter y me aparece lo mismo en porcentaje y así voy realizando en todas las celdas las cuales me piden el porcentaje de cada provincia ya miren como me aparece el porcentaje ahora muchos seguros estarán preguntando pero mi si tengo muchas provincias voy a hacerlo uno por uno no no es necesario chicos cuando tú ya apliques una fórmula correctamente sin que te aparezca error me voy a esta pestañita y lo voy a jalar y automáticamente esa fórmula que aplique acá se va a copiar en las demás celdas y ya está el porcentaje en todas las provincias imaginemos que quiero hallar el porcentaje de otra situación no solamente de analfabetismo quizás quiero saber el porcentaje de algunos trabajadores o existen muchos temas más en las cuales quiero hallar el porcentaje ahora no quiero que el porcentaje me salga así 15.50% solamente quiero un decimal este es un truquito un truquito chicos selecciono todas las celdas y me voy aquí que es disminuir decimales hago un solo clic y se disminuye un decimal ahora si quiero agregar ahí dice aumentar decimales y puedo aumentar todos los decimales que quiera pero para que se vea más formal mejor le voy a quitar y me quedo con un decimal bien chicos esa es toda la clase por el día de hoy si si yo sé que está un poco complicado pero poco a poco vamos a entender un poquito más sobre las funciones si bien chicos como les digo siempre cuídense mucho coman sus frutas y verduras que es bueno para su salud y no se olviden que siempre tienen que lavarse las manitos si nos estamos viendo chicos en la próxima clase adiós